La gente ahora, a ver por favor, que escuchan un poquito, la van a acompañar a Sandra, los que vayan a hacer la extensión de la gran aventura, los demás se quieren conmigo, todos vamos a hacer el revivio que te he pedido. La gente va a causar trampas de caminando, con mi camión, con mi amigo, yo no avance de ti rápido.